Argentina en Noticias El Estado Nacional a través de ARSAT ofrecerá servicios de telefonía celular. Lo anunció el Ministro de Planificación Julio De Vido, quien destacó que la prestación será 100% estatal, con la posibilidad de que cooperativas y pymes provinciales también ofrezcan el servicio. Vamos a quedarnos con casi un 25% de la frecuencia 3G, que ARSAT las va a tener asignadas como Sociedad Anónima del Estado, 100% estatal, con participación del INVAP en su directorio, de los trabajadores. Vamos a definir de qué manera, por sí o por terceros, vamos a llevar adelante la explotación de estas frecuencias, pero cuya rentabilidad va a quedar para todos los argentinos. Pero la participación de cooperativas y pymes del interior, que hasta ahora hubiera sido imposible que siquiera soñaran la posibilidad de prestar servicios de telefonía celular, que como ustedes saben, es una de las áreas del negocio que tiene mayor rentabilidad. La recaudación creció en agosto un 29% interanual. El titular de la AFIP, Ricardo Echegaray, y el secretario de Hacienda, Juan Carlos Pessoa, informaron que alcanzó un récord de 60.456 millones de pesos. De este modo, el cobro de tributos acumulado en los primeros ocho meses del año totalizó 439.400 millones de pesos, un 26% más que en el mismo periodo de 2011. El 70% de las computadoras vendidas en el primer semestre del año se fabricó en el país. Según la Cámara Argentina de Máquinas de Oficinas Comerciales y Afines, entre las computadoras portátiles y las PC fabricadas en el país, sumaron más de un millón de unidades vendidas, mientras que las máquinas fabricadas en el exterior totalizaron solamente 440.000.